Recordaros que por problemas de copyright, ¿vale? Tenemos que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Porque si no me dan en la espalda, me dan en la espalda y me crujen, ¿vale? No me bloquean el vídeo porque yo sé que lo hago bien, ¿vale? Y yo creo que como YouTube sabe que lo hago bien... Mi amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a descubrir por qué no tenemos en el canal, no tenemos el placer y el gusto aún de saber quién es Cristian Nodal en el canal, me refiero, ¿de acuerdo? Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis. Yo desafortunadamente no lo conozco. Así que vamos a conocerlo con la canción Adiós Amor en vivo, desde La Voz en México. Quiero saber más cositas de Cristian Nodal, ¿de acuerdo? Vamos a un poquito investigar la Wikipedia. Como ya sabéis, todos los cantantes que reaccionamos, cantantes, artistas, actores que reaccionamos en el canal, siempre buscamos un poquito de información sobre ellos, ¿de acuerdo? Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal. Aquí tenéis la palabra de suscribirme, esa palabrita. La clicáis, le ponéis a la campanita, le ponéis a todas las notificaciones, sobre todo que luego me estáis diciendo que no os llegan las notificaciones. Luego tenéis el botón de unirme, el botón de unirme es imprescindible. Si queréis coger alguna membresía y gozar de diferentes beneficios en el canal. Si no, no pasa absolutamente nada. Aquí abajo, en la cajita de descripción, tenéis todas mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Tenéis ahí las listas de reproducción que hay en el canal, mis covers, mis canciones inéditas, ahí tenéis todo. Vamos un poquito a investigar qué nos dice Wikipedia de Cristian Nodal, que creo que es muy, muy, muy jovencito. Vamos allá. Vale, a ver, aquí tenemos a Cristian Nodal. Vale, Cristian Jesús González Nodal. El 11 de enero de 1999, muy jovencito, 23 años, ¿vale? De México, nacionalidad mexicana, ¿vale? Más conocido como Cristian Nodal. Es un cantante compositor mexicano. Su primer sencillo, Adiós Amor, publicado en el 2016 bajo el sello discográfico Fonovisa, lo lanzó a la fama en diversos medios de comunicación en México y Estados Unidos. Primeros años. Cristian Nodal participó en su infancia y adolescencia en varios concursos de juegos infantiles, obteniendo los primeros lugares a los 16 años, mientras estudiaba en el sistema educativo. Escuela Nacional Preparatoria decidió trasladarse a la ciudad de Ensenada, Baja California, en donde cursó su primer semestre de bachillerato. Los fines de semana iba a dar conciertos a Mexicali. Perdonadme si lo pronuncio mal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo, palabras mexicanas, me cuestan un poquito, ¿vale? Tiene una familia llena de músicos. En su familia todos cantan o tocan un instrumento, como su primo José Nodal Jiménez, el cual hace parte de su banda y es el principal trompetista. Su padre, Jaime González, es el productor de su propia disquera JG Music. Su madre, Silvia Cristina Nodal Jiménez, es su manager. Además, es el mayor entre sus hermanos, Amelie González Nodal y Jaime Alonso González Nodal. A los 13 años de edad, descubrió que tenía la capacidad de componer canciones. Eso es muy, muy, muy bueno. De hecho, yo soy cantante, pero no soy compositora. No sé un... nada, ¿vale? Por no decir palabras mal, son antes. No sé nada de componer canciones, ¿de acuerdo? Pero con 13 años, ojo, cuidado, ¿eh? Un talento brutal tiene que tener este chico. Decidió, que me voy del tema, y se decidió a poner en palabras sus sentimientos y transformarlos en canciones llegadoras. Te fallé. Es un tema de su auditoría. Y fue uno de los temas que lo dio a conocer en las redes sociales. Bueno, ¿qué más? Ocupación cantante, instrumento, voz, guitarra, trompeta. ¿Vale? Distinciones, premios Grammy Latino por Mejor Canción Regional Mexicana. En el 2018 y en el 2021. Este chico es muy, muy, muy jovencito. 23 años. O sea, yo creo que prácticamente podría ser yo su madre. Es muy jovencito, por el amor de Dios. Muy jovencito. Bueno, pues nada, vamos a empezar con Christian Nodal. Tengo muchas ganas de conocerle, por amor de Dios. Además, me lo habéis pedido muchísimo en el canal. No sé qué tiene este chico, pero por la foto que sale en Wikipedia es muy guapo. Vamos allá con Christian Nodal. Adiós, amor. Al principio parece que canta que le va baja la canción, ¿vale? Le va un poquito baja la canción. María José está en el jurado de la voz. Ahí la tenemos. Los otros aún no me he fijado quiénes son. No sé si los conoceré o no. María José la conocemos del canal porque hice una reacción de ella en el canal. Además, es brutal como cantante. Brutal, brutal. O sea, brutal. Es una pasada. Tiene una voz magistral. O sea, yo es que si no la escucho, no la creo. O sea, directamente no la creo. En este caso, Christian Nodal parece que le va un poquito baja la canción. Imagino que luego subirá bastante. Mentir, mentir. Le va un poquito baja la canción. Ahora al principio, ¿de acuerdo? Ahora al principio. Luego veremos. A ver. Sigue, pues, lo típico de los mexicanos son esos vibratos muy bonitos a la hora de terminar las canciones que son excepcionales. Es que me tienen enamorada. Me tienen enamorada. Me tienen enamorada. Y es que no hay más. No puedo decir nada malo. No puedo decir nada malo. No. No tiene caso continuar así. No tiene caso continuar así. Es muy bajita la canción. Es muy bajita. Pero yo creo que luego, ya os digo, subirá. Tiene una voz muy bonita. Muy bonita. Cuidado. Si no me amas es mejor. Desde hace tiempo ya nada es igual. Ahí ha subido. Ahí ha subido una voz de cabeza, evidentemente. Ha subido una voz de cabeza desde hace tiempo. Porque ha empezado, como ya sabéis, ¿no? Con una voz muy de pecho. Ahí ha empezado con una voz de cabeza. Y evidentemente tenía que subir la canción. Tenía que subir, claro. Es que ha empezado muy bajita. Tú eres la misma y me trazas. Esos finales exquisitos que tienen los mexicanos. Es que no hay otra palabra como para describirlos. Finales exquisitos. Y ante mi Dios te podría jurar. Ante mi Dios, ante mi Dios te podría, ante mi Dios te podría jurar. Ahí empieza con una voz de cabeza, baja con una voz de pecho y luego sube otra vez de cabeza. Nada que añadir. Muy bonito ese tanto te quise y te quiero. Ahí ha alargado esa nota, ¿de acuerdo? Apoyada en el diafragma. Muy bien apoyada. Y evidentemente vocalizando muchísimo para que se escuche así de nítido. Porque evidentemente cada vez que vocalizamos en una canción mejor se nos escucha. Mejor se nos entiende a la hora de cantar. Y evidentemente, claro, excepcional. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor. María José también canta, María José también canta con él. Se la sabe, evidentemente. Se la sabe por lo menos el estribillo, ¿de acuerdo? El principio de la canción. Muy bonito. No sé cuál es este género, ¿de acuerdo? Como tenéis tantos géneros, ya me perdonaréis. Por favor, perdonadme. Pero es que tenéis muchísimos géneros en México. O sea, es como aquí en España también hay géneros, ¿vale? También hay géneros. Pero claro, te pones a buscar fuera de, ¿vale? De donde tú te rodeas. Y es que es como que muy complicado. Es muy complicado, es complicado. Pero no sé qué género es este. No sé qué género es este. No me atrevería a decir ninguno. A ver si me voy a meter la pata y me vais a dar una colleja. Es una voz muy entera, ¿de acuerdo? Una voz muy entera, pero sí que es verdad que hace lo que quiere con ella. O sea, sube, baja, de cabeza, de pecho. Una voz entera, sobre todo. Pero de cabeza y de pecho. Brutal. Ha empezado con una voz de pecho, como ya sabéis, un tono muy bajo, ¿vale? Evidentemente toda la canción es el mismo tono. Qué bonito como canta. O sea, es que es muy bonito como canta. Y además es en riguroso directo. Ya sabéis que yo los directos los amodoro. O sea, amodoro los directos, por el amor de Dios. Y a luciflipo con los directos de muchísimas personas, ¿eh? Cuidado. No todos me sorprenden, ¿vale? No todos me sorprenden. Pero sí que es cierto que hay voces en el mundo que son espectaculares. Y que no he descubierto ni la mitad de 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 lo que hay en el mundo, ¿no? Pero lo poquito que estoy descubriendo en el canal son excepcionales. Todas las voces que estoy descubriendo, excepcionales. ¿Por qué me fallaste? Qué vibrato más bonito. ¿Por qué me fallaste? Él sabe perfectamente dónde meter el vibrato, ¿de acuerdo? Pero como buen mexicano que es, al final de las frases. Pocas veces vemos cantantes que lo hacen en medio de la frase, ¿no? Poquitos cantantes, pero los hay. Cuidado, los hay. En el canal, los hay. Y los que habrá que yo no he descubierto, evidentemente. Precioso, o sea, precioso, precioso, o sea, precioso. Es muy jovencito, pero muy jovencito. Le queda toda una vida por delante. Voy a descubrir alguna canción más que otra, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar, vamos a investigar alguna otra, ¿vale? Ahora mismo vengo. Un segundito. Vale, ya estoy aquí de vuelta. Tengo otra canción, de Cristian Nodal, de Los besos que te di. En vivo también, en la voz. Vamos a continuar escuchando lo que tengo curiosidad por escuchar algo más de... Empiezan a darle ahí. Ha empezado también esta canción con una voz muy de pecho, muy baja, muy grave, ¿no? Y como la otra, seguramente, seguramente suba a una voz de cabeza impresionante. Porque Cristian Nodal yo creo que tiene la capacidad, como algunos otros cantantes, de subir y bajar, de hacer unas subidas y bajadas, unas florituras que son impresionantes. Vosotros diréis, ¿por qué se ven las letras al revés? Porque es un filtro que pongo, ¿para qué me deje YouTube colgarlo? Viendo nuestras fotos y videos. Es muy bonita, es que es preciosa la voz que tiene Cristian Nodal. Preciosa. O sea, preciosa, preciosa. Yo creo que ahí es cuando sube, ahí es cuando va a subir, ahí es cuando viene el estribillo. Yo no sé, ¿vale? Tengo una duda, ¿vale? ¿El género es el mismo? ¿Es el mismo? No sé cuántos géneros cantará Cristian Nodal. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Por eso pregunto, ¿vale? Porque ya os digo, hay tantos géneros en la música mexicana que yo... Me quiero morir. O sea, me quiero morir. Tengo un cacao mental que no lo podéis ni imaginar, chicos. Qué bonito. Hay hecho un belting, ¿vale? Sigue con esos vibratos muy bonitos. O sea, esas terminaciones lloradas mexicanas. Y la verdad que a él no se le nota mucho ese llanto, ¿no? A la hora de terminar la frase. Pero tiene unas bonitas dinámicas. Tiene unas bonitas y enriquecedoras dinámicas. O sea, con lo que él canta, ¿no? Y a la hora de expulsar las vocales, evidentemente, él vocaliza muchísimo. Lo que os comento. ¡Vum! Impostación hacia afuera. ¡Vum! Totalmente. Las escupe, las vocales, totalmente. Los tiernos o los que llevan veneno. Las inocentes o los que no tenían freno. Qué bonito ese vibrato. Otra vez. O sea, continuamos con el vibrato. Si es que los mexicanos son así. Los mexicanos son así con esos vibratos. Y ya está. No hay más que decir. Es que no hay más que decir. No hay más. No hay más que decir. De hecho, pienso que a Christian Nodal le queda, yo no sé cuánto tiempo, sí, a ver, por lo que hemos leído en la Wikipedia, lleva desde muy jovencito y demás, pero ¿cuándo saltó a la fama, vale? ¿Cuándo fue que dio el salto que dijo, vale, voy, ¡vum!, ¿vale? Y voy subiendo. Claro, evidentemente, yo no sé nada de él. Lo estoy descubriendo, señores. De los besos que te di, amor, que a poco no hay alguno que recuerdas. Qué bonito. ¿Y a poco que hay alguno que recuerdas? Algo así, ¿no? Algo así. El dibujo de la canción, pues no me la sé, evidentemente, pero lo poquito que puedo pillar, ¿vale? Pues algo he pillado y es precioso. O sea, juega con unas dinámicas brutales. Tiene unas dinámicas brutales en la voz. ¡Brutales! Os habéis fijado, perdonad que corte aquí, ¿de acuerdo? Os habéis fijado en la colocación de la lengua, ¿vale? El paladar muy arriba, ¿de acuerdo? El paladar muy arriba para poder expulsar esas notas mejor. Siempre es bueno que la laringe, abras muchísimo la laringe para expulsar esa vocal, ¿vale? Para expulsar todas las notas, ¿de acuerdo? Y es muy bueno colocar el paladar hacia arriba y la lengua hacia abajo. Todo lo que se pueda. Es un poco complicado ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy bueno porque así la laringe se abre más. La laringe se abre más. Como si estuvieras bostezando, que se ven ahí las anginas. Se ve ahí todo. Pues eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno a la hora de cantar. Son unas manías, entre comillas, muy buenas. Y yo estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Precioso. ¡Mi equipo, mi equipo! Los hubiera bloqueado a los dos. Tengo dos bloqueos. Los hubiera usado. Espectacular, Cristian Nodal, espectacular. Tienen un buen rollo entre los cuatro. Tienen un buen rollo ahí. Vamos, que la voz de aquí de España también hay un buen rollo también entre ellos que es impresionante. Y entre ellos hacen actuaciones y se van juntando todos. O sea, yo hago una colaboración contigo en tu concierto, tú conmigo. Y así tendría que ser la música, señores. Así tendría que mamarse la música desde cuando eres pequeñito, ¿no? El colaborar. El colaborar. El ser colaborativos con el que está al lado, ¿no? A mí sí me vienen y me dicen, quiero hacer una colaboración contigo porque tal. Me da igual quién sea. Me da igual que sea un canal que tenga 20.000 suscriptores. Me da igual que sea un canal. Evidentemente, no me va a pedir una colaboración un canal que tenga 400.000 suscriptores porque ya lo tiene muy subido. Evidentemente. Pero me da igual que sea un canal que tenga 5.000 suscriptores, 10.000 suscriptores, 20.000 suscriptores. Es que me daría igual. Colaboraría con esa persona. O sea, me daría igual. La música nos tiene que unir. Nos tiene que unir, señores. No nos tiene que enfrentar. Y en la industria de la música existe mucha rivalidad. No entiendo por qué ni lo entenderé jamás. No lo entenderé jamás. Pero ya os digo, ¿no? O sea, evidentemente a mí no me va a venir un canal de 400.000 suscriptores a decirme, venga, vamos a colaborar. No me lo va a decir porque no le conviene, ¿vale? No le conviene. Pero yo no soy así, ¿vale? Yo soy que si un canal me viene y me dice, quiero hacer una colaboración contigo, ese canal tiene 5.000 suscriptores, yo hago una colaboración con esa persona. ¿Por qué? Porque ante todo somos personas y somos humanos. Y hay que ser humanitarios, ¿vale? Que en la música eso falta mucho, ¿vale? Falta mucho eso de aprender. Así que nada, no me enrollo más. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Nos vemos en la próxima reacción o la anterior. Tenéis muchísimas por detrás. Muchísimas, muchísimas que podéis ver. ¿De acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias.